En el Consejo de Ministros llevamos dos temas en particular desde el área de la salud. Uno de ellos tuvo que ver con esta situación de emergencia por las inundaciones en la zona litoral, donde se analizó y se evaluó como muy positiva, en forma muy positiva, cómo se había trabajado y cómo interrelacionaron los equipos, realmente previniendo antes de que sucediera algo. Y se destacó, ustedes ya tuvieron los datos en la conferencia de hoy que dio el Prosecretario de Presidencia, pero nosotros destacamos la situación de una embarazada residente en Juan Gutiérrez, cercano a Hichón, que quedó aislada por la situación de inundaciones, cursando 38 semanas de gestación y con contracciones uterinas espaciadas. Es así que se la fue a buscar con un helicóptero, ¿verdad?, el cual estaba apostado en Fraiventos, y fue trasladada en forma exitosa al hospital de Paysandú, con lo cual cabe las felicitaciones del Consejo de Ministros para todo el equipo que actuó. Por otro lado, el Consejo de Ministros tomó como aspecto sustancial del día de hoy el análisis del descenso en la mortalidad infantil que se sigue produciendo. Por otro lado, ustedes saben que en el año 2013 descendió a 8,8 por mil, con respecto a, lo cual es 0,5 por mil, con respecto al año 2012, donde las cifras eran de 9,3 por mil nacidos vivos. Algunas cuestiones que nosotros estuvimos analizando, que esa caída se viene produciendo desde hace mucho tiempo, que se ha agudizado esa caída, que después lo va a mostrar el subsecretario, de la mortalidad infantil con la reforma de la salud. Pero lo cierto es que en este momento, esta tasa de mortalidad infantil, ustedes saben que tiene dos componentes, que es la mortalidad neonatal, que va hasta los 28 días, y la mortalidad posneonatal, que va hasta el año de vida. La mortalidad posneonatal se redujo considerablemente, y esto es debido a las condiciones socioeconómicas, culturales, y también sanitarias, que han permitido este descenso brusco de la mortalidad infantil. Lo cierto es que ahora estamos en una mortalidad infantil que reducía prácticamente a la neonatal, y por lo tanto lo que se le llama la tasa de mortalidad dura, se le llama así en todos los países, porque esta mortalidad no depende exclusivamente de la respuesta de las políticas sociales, sino que se debe fundamentalmente a enfermedades congénitas y a enfermedades genéticas. Por lo tanto, la primera precisión que nos corresponde es evaluar que las políticas públicas han sido exitosas en este descenso de la mortalidad infantil, y algunas cuestiones que tienen que saber. La primera cuestión es que no es posible parcializar esta tasa, que si bien los informes se pueden producir en cualquier parte del año, la tasa de mortalidad infantil refleja el número de muertes en niños menores de un año sobre el total de nacidos vivos en ese año por mil. Por lo tanto, no es posible parcializarla. A continuación vamos a hacer un análisis, que fue el análisis presentado en el Consejo de Ministros, y solo quiero hacer una consideración más. Dos otros aspectos que se analizaron es, primero, que hoy prácticamente no hay diferencias sustanciales entre los departamentos, en la mortalidad infantil por departamentos, ustedes la van a ver en números brutos, pero no en tasas, no lo trajimos en tasas. Y la otra cuestión es que también están, digamos así, empatados, se reparten aproximadamente mitad y mitad entre el sector público y el sector privado, justamente porque no depende de las condiciones socioeconómicas y culturales, sino porque depende más de lo que son los aspectos congénitos y enfermedades genéticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!